¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, en Turo de Tomás. Argentina rompió la racha, le ganó a Colombia. Y empezamos a palpitar la final en Rusia. Ahí va Teo, lo marca Biglia. Gran pelota, recupera Biglia. A ver si sale Di María de contra. Va Biglia. Falta contra Di María. Tiene que amonestarlo. Tiene que amonestarlo. Después de esta tiene que amonestarlo para ver en qué termina. Libre la besi, libre la besi, libre. Libre la besi. Ahí va para el pocho. Centro. Biglia. ¡Gol! Me acompañan los científicos de la champeta. Una agrupación de acá de Barranquilla que le compuso a la selección. Cuénteme, ¿cómo es ese coro? Y dice así. Gol de Colombia, Teo en el área. Gol de Colombia, va que acompaña. Gol de Colombia, grite Maduro. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Y grite Maduro. Gol de Colombia. Libre la besi. Ahí va para el pocho. Centro. ¡Biblia! En cinco días se define el balotaje. ¿A qué país le vas a decir que sí? Balotaje y siguen las dudas para el bolsillo. Más allá de que no hayas definido al ministro de Economía, te quiero preguntar por un informe que sale hoy de la consultora Melconian, MIS, que por más que sea o no sea tu ministro, trabaja, ¿correcto?, en tus equipos económicos, ¿no? Está entre los economistas y de la Fundación Pensar, sí. Melconian dice, es clave que en el primer trimestre haya una corrección de precios por única vez, textual. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios habría que aumentarlo 115%, con lo cual el boleto de colectivo pasaría en área metropolitana, AMBA, de 3,50 a 7,50. Melconian. Melconian trabaja en tus equipos económicos, ¿no? Están entre los economistas. Balotaje, democracia y talento. ¡Qué bueno que estuvo el debate! ¡Me encantó! Me encantó el debate. La verdad que no entendí mucho. ¿Y definiste tu voto o no? ¡Vota Bonnelli! Definí mi voto. La verdad, la verdad que sabés que voy a votar, porque lo decidí, al que vote mi papá. Camisito a dieta obligada. Barriere lo dejó sin tarta y sin mayonesa. Hay un punto donde vos no exponés. Tu vieja te expondría. Qué lástima porque Carmen te trajo un regalito de Europa, me dijo. ¿Qué? ¡Qué lindo! ¿Se la mete a dónde? O sos estúpida, o sos ignorante. Yo nunca hablé mal de Ana Sarena. Mi vida es mi vida y yo hago como puedo y yo soy la madre que puedo ser. Yo no uso a mi hijo ni uso a la pareja, al contrario. Lo que pasa es que la pareja, mi hijo y Barbie, se olvidan que yo les di los percheros para que cuelguen la ropa. Se olvidan de mis tartas dietéticas, de mi mayonesa dietética, de todos los mediodías que le mandaba. Y he dejado de hacerlo. ¡Qué alegría, qué alegría! Tardes de fútbol y esos raros consejos nuevos. ¿Vos querés estar a los que vas a ir a presionar alto? ¿Quién? ¿Argentino? Yo creo que hay que hacer siempre lo que el otro no espera. Claro. Nada que haga siempre sirve. Por eso le decía a este joven grandío, tu germo en la cocina tiene que estar dispuesta todos los días para sorprenderte con algo distinto. Muy bien. De lo contrario, fósforo, quiero ser. No, está loca. Apareció Charlie Sheen y pintó la confesión. No, no, no. I'm here to admit that I am, in fact, HIV positive. You knowingly, or even perhaps unknowingly, transmitted the HIV virus to someone else since your diagnosis. Impossible. Impossible. We're going to have you, since the time of your diagnosis, told every one of your sexual partners, before you had a sexual encounter, that you were HIV positive. Yes, I have. No exception. No exception. Si querés ver todos nuestros informes Ingresá a www.diarioregistrado.com Preguntas boludas Hola, soy el primo de Andy ¿Vos sos el arquero? No, soy el 9, pasa que me puse los guantes porque tengo frío Puta madre Che, ¿no tenés un cuchillo? ¿Para qué lo necesitas? Para hablar por teléfono Fijate que tenga crédito, pelotudo Fijate a ver Duro de Doma Duro de Doma Gracias por ver el video.